Desde el 12 de mayo inició el intensivo de vacunación masiva en Cuba con el objetivo de contener el rebrote más fuerte de COVID-19 que experimenta la isla. Según datos del Minsap, se intervienen integralmente 89 municipios con toda la población de 19 años y más. De ellos, 37 han concluido su proceso. El mes de septiembre resulta crucial para acelerar la vacunación en el país. Hasta la fecha, los cubanos ya habían recibido más de 18.400 dosis administradas con las vacunas Agdala, Soberana 02 y Soberana Plus, y quienes llegan a completar el esquema con tres dosis representan el 40.3% de la población. Estas cifras ubican a Cuba como líder en el número de dosis diarias administradas por cada 100 personas, que cuadriplica y más el número de la media mundial. Los procesos de vacunación en infantes también avanzan sin pausas y con resultados favorables en la isla. Cienfuegos sirvió como provincia piloto para aplicar las vacunas en edades pediátricas en dos grupos fundamentales, uno de 12 a 18 años y otro de 3 a 11 años. Ante la evaluación de la respuesta inmune, el 99.3% de los niños que participaron en el estudio fase 1-2, 14 días después de la segunda dosis, cumplen el criterio del ensayo. Así, los niños de entre 12 y 18 años arrojaron una efectividad de 92.9%, datos relevantes ante la presencia del virus en el país. Además, durante este mes se prevé solicitar el autorizo de uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus para convalescientes en dosis única, un diseño que genera respuestas efectivas contra las variantes del SARS-CoV-2. Los especialistas aseguraron que existe la garantía necesaria de producción de vacunas para concluir los procesos de esta época, un reto tecnológico ante los obstáculos que impone el bloqueo, pero que solo se logra con el esfuerzo y el ímpetu de quienes viven en Cuba. Yanelis Pereira García, Notisur. Novia García, Notisur. ¡Gracias!